El atletismo, el deporte organizado más antiguo del mundo, está en Canal Capital. Este viernes a las 2 de la tarde desde el Estadio de la Unidad Deportiva El Salibre. Llevaremos a ustedes las pruebas de campo y pista de la quinta edición del Grand Prix Nacional Universitario. ¡Ojo al deporte! Somos Canal Capital. ¡Tus ojos en Bogotá!